Hola, bienvenidos nuevamente a este nuevo video, gracias por haberle dado play a mi video y bueno, en esta ocasión les voy a estar mostrando otro set de geles, en esta ocasión vienen 10 geles pero esos son de glitter, son puros glitters, ahorita vamos a estar viendo cada uno, les voy a mostrar cada color y también, miren así están todos y también al final del video les voy a dejar más o menos un diseñito con estos glitters ¿se acuerdan de la técnica baby glam? creo que era, ya tengo un videito aquí en mi canal de esa técnica pero me pidieron que hiciera uno con gel semi permanente, entonces les voy a estar mostrando al final del video cómo realizar esa técnica con gel, aquí les dejo, miren cada color, cada glitter con su respectivo número como referencia para que ustedes, si les gusta, pueden tomar un screenshot, una captura de su pantalla y pueden, este, al momento de ordenarlo, pueden ustedes tomarlo como referencia para poder realizar su orden aquí les dejo como se ven, les digo es un paquetito con 10, es un set de 10 geles y son de la marca Rosalind, yo ya tengo varias reseñas de esta marca en el canal, por si gustan checar este, recuerden que siempre, siempre, siempre les comparto los links, códigos de descuento aquí en la caja de información está todo para que ustedes puedan ir directamente a su página y a su tienda de Amazon y para que puedan ustedes realizar su compra son unos geles, la verdad, muy buenos, me han salido muy buenos y este, que es cuando me mostraron estos glitters, yo dije, wow, los tengo que tener porque me encantan, me encantan los glitters ahora, vamos a estar realizando esta técnica que les digo, baby glam yo lo hice anteriormente en uno de mis videos, pero con acrílico y queda, se ve hermoso es básicamente la técnica o, no sé si han visto diseñitos que tienen en la zona de cutícula, tienen un glitter y luego tienen un difuminado hacia punta en tono blanco o en un, o en un, este, cover entonces, es esa técnica yo lo realicé con acrílico, como les menciono y creo que usé más o menos unos colores parecidos a estos, pero estos en gel en ese videíto, hace unas semanas me estuvieron pidiendo que hiciera el mismo efecto, pero con gel semipermanente entonces, bueno, pues aquí estoy complaciéndolos muchísimas gracias por sus comentarios y, pues bueno, primero apliqué dos capas de glitter en zona de cutícula difuminé un poquito, como pudieron observar para que no quedara mucho, este más o menos esa división del color, ¿verdad? del glitter entonces, curé la primera capa por 60 segundos volví a aplicar una segunda para que quedara el glitter un poco más intenso y, pues más, pues tupidito, ¿verdad? en la uña curé nuevamente y ahora estoy aplicando el tono blanco este tono blanco también es de la marca Rosaline como ven, está súper, súper blanco está muy, tiene muy buena cobertura y lo aplico, este y lo empiezo a difuminar hacia cutícula aquí estoy realizando una mezclita de gel este, top coat con una gotita o menos de una gotita de tono blanco para que quede más o menos como el tono blanco lechoso y, este y ahorita van a estar viendo cómo lo voy a estar aplicando ya que sale de lámpara esta primera capa de tono blanco aplico una segunda capa los mismos pasos aplico la capa de gel y antes de curar el lámpara voy a empezar a difuminar hacia cutícula pero en esta ocasión voy a utilizar un poquito de esta mezclita que estuve haciendo con un poquito de gel este top coat para que quede un poco más transparente la, la, el tono de blanco entonces así siento yo que queda un difuminado todavía un poquito más uniforme digámoslo así entonces empiezo a difuminar muy, muy bien con mi liner muy, muy bien y la verdad que si le doy el movimiento si es un poco rápido aquí pues está un poquito adelantado el video pero si es un poco rápido el movimiento para yo poder tener ese efecto difuminadito ya que lo tengo como yo lo busco lo aumento a cubrir la lámpara por un minuto y después voy a aplicar mi top coat y así es como que se ve la verdad que a mí me gustó como me quedó el resultado déjenme saber ustedes en los comentarios qué les parece y déjenme saber también cuál tono de glitter les encantó a mí me encantó ese moradito que utilicé porque me encanta el morado entonces pues sí espero que les haya gustado aquí mi videíto un poco corto pero este si tienen alguna duda déjenmelo saber en los comentarios y yo con muchísimo gusto se los voy a responder en mis próximos videos muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el siguiente video bye